Tic-tac, tic-tac, sonó, no es tu despertador Ese fue mi reloj, que a su final llegó Tic-tac, vuelve otra vez, empezó de nuevo Porque el tiempo paró, paró Soy una chica del tiempo Y no tengo tiempo para juegos tontos Aunque el tiempo me sobre, no lo desperdicio Porque es muy valioso Porque mi tiempo vale oro Los segundos son tesoros Porque mi tiempo vale oro Los segundos son tesoros Ningún esquivirí vale lo que vale mi tiempo Si el tiempo se va de tus manos fácil lo devuelvo Con el tiempo yo juego, es mío el universo Si hay buenos momentos, hago que pase lento Pero si viene todo y le saca Hago que pase la realidad Daño su ataque, su integridad Vivo en una inmortalidad Llego a cero, soy contador Ya se acabó esa canción El tiempo soy yo, yo soy woman club Tic-tac, tic-tac, su tiempo saca Soy una chica del tiempo Y no tengo tiempo para juegos tontos Aunque el tiempo me sobre, no lo desperdicio Porque es muy valioso Porque mi tiempo vale oro Los segundos son tesoros Porque mi tiempo vale oro Los segundos son tesoros Vale lo que vale el oro, vale lo que vale el diamante Los segundos los valoro Los minutos son mi estandarte Y las horas son mi, todos los días controlo Semanas, meses, años pasarán Y los toilets aquí siguen Siento que nunca se irán Váyanse por favor Su tiempo se agotó Se detuvo el reloj Y ahora retrocedió Y volvió a ese día Donde todo empezó Y el primer toilet vivo Hay que eliminarlo Tic-tac, tic-tac sonó No es tu despertador Ese fue mi reloj Que a su final llegó Tic-tac vuelve otra vez Empezó de nuevo Porque el tiempo paró Paró Soy una chica del tiempo Y no tengo tiempo para juegos tontos Aunque el tiempo me sobre No lo desperdicio Porque es muy valioso Porque mi tiempo vale oro Los segundos son tesoros Porque mi tiempo vale oro Los segundos son tesoros